Sí, acá estamos muy contentos, venimos a un encuentro organizado aquí por el área de la mujer que está al frente de Ana María y por supuesto con todas las compañeras justicialistas y todas las mujeres que cumplen un rol importante e institucional en la vida democrática de esta provincia. Así que bueno, ser una de las cinco intendentas de esta provincia en este Día de la Mujer, en esta Semana de la Mujer, es más que un orgullo. Y bueno, creo que tenemos que ir destellando algunos prejuicios, que la gente ya lo destelló, de hecho porque han votado listas con mujeres al frente y bueno, eso habla muy bien de la rioja. En el campo político están recuperando espacios, pero en lo social, ¿cuál es la situación actual de la mujer riojana? Bueno, la mujer riojana, igual que la mujer argentina, es la que está sufriendo muchísimo de actos de violencia. Principalmente vemos femicidios todos los días, vemos que es el blanco del ataque de las mujeres y no solo en la cuestión social, sino en los mismos medios de prensa, por ahí hostigan a algunas mujeres, algunos medios de prensa que entienden que esa es la forma. Y bueno, yo creo que tenemos que empezar a erradicar todos los medios de violencia y no solo la violencia física, que es la que más se ve, sino que también hay otro tipo de violencia que es necesario que vamos hablando entre todas y por supuesto toda la sociedad para ir avanzando. ¿Tienen previstas actividades en su departamento en el marco de esta semana, de este mes tan especial? Sí, tenemos previstas actividades, inclusive tenemos una actividad muy importante en el mes de marzo. Estuvimos en comunicación el día de ayer con la hija del ex presidente Carlos Saul Menem, que tiene que entregar un mamógrafo al hospital San Nicolás de Aymogasta, así que me va a recibir el día martes y bueno, eso va a ser muy importante porque es el único hospital regional al que le falta el mamógrafo. Ella nos va a hacer la entrega a través de la fundación y bueno, de otras cuestiones que tienen que ver con la salud de la mujer. Además, por supuesto, de festejo, actividades y todo eso que tiene que ver con las mujeres. ¿Va articular salud, el Ministerio de Salud en este tema? Bueno, sé que está articulando el Ministerio de Salud, pero creo que hay algunos inconvenientes, algunos problemas, pero creo que nosotros como jefes territoriales del departamento tenemos que ver si hay una donación pendiente para el hospital San Nicolás, ver qué es lo que está pasando para que esa misma donación no se materialice. Mientras tanto, ¿cómo está en lo político institucional el departamento en cuanto a la llegada de fondos, a la mantención obviamente de lo que es el trabajo? Bueno, estamos con la ley de coparticipación vigente, estamos recibiendo los fondos de coparticipación, esperamos que haya una mejor recaudación, así esos fondos puedan solucionarse y le hemos presentado al gobernador un proyecto que se llama la Rioja Federal, donde se incluirían a los municipios y nos puedan dar algunos recursos para recursos humanos, que es contratados, para luminarias, para arreglos de asfalto y que nos permitan a través del Banco Rioja conseguir créditos para la compra de vehículos. Esos serían los puntos donde de acuerdo a lo que ha hablado con los intendentes estaríamos más complicados. ¿En cuanto a la ley de coparticipación les alcanza o no les alcanza con lo que está llegando, digamos? Y nunca alcanza, nunca alcanza. Lo que creo que la ley de coparticipación nos ha permitido a nosotros la garantía, uno sabe qué es lo que tiene, como cuando uno sabe cuánto es lo que va a cobrar todos los meses, en base a eso puede hacer una proyección, puede hacer una planificación y una previsión, en ese sentido es muy importante. Plata, falta, pero bueno, sabemos que el gobernador está haciendo intensas reuniones en la Nación para destrabar fondos de obras y todo eso. No es sencillo el gobierno que le ha tocado al compañero Sergio Casas. ¿La ley de coparticipación, la discusión en la Cámara, bueno, qué se prevé para este año? Bueno, la ley de coparticipación ya está sancionada, eso recordemos que la sancionamos en diciembre del año pasado. Estamos muy atentos con nuestra representación de Arauco, hay tres diputados, hay dos que tienen una excelente relación con la Intendencia. Yo espero que se avancen en la reforma judicial, que es algo que estaba pendiente desde hace mucho tiempo, sé que están hablando de la reforma electoral también y creo que deberíamos avanzar en la modernización del Estado y fundamentalmente en leyes que se refieran a la anticorrupción. Tenemos que avanzar en la transparencia del Estado. En este sentido creo que es una materia pendiente y bueno, y el que no le guste trabajar en un Estado transparente donde los fondos solamente puedan ir a la gente y bueno, deberán hacer un paso al costado. ¿Cómo se encuentra el sector privado ante estos ajustes, la inflación que hay en su departamento? Estamos sufriendo muchísimo lo que es la elaboración de aceituna, sabemos que han estado despidiendo gente la semana pasada, pero bueno, gracias a Dios conjuntamente con el gremio pudimos sentarnos con la gente de Nusete. Se hizo un impas en el tema de los despidos, recordemos que querían despedir 80 personas, ¿no? Se hizo un impas con los despidos, se reincorporó gente que se había despedido y ahora hasta dentro de un mes que nos sentamos de vuelta van a ver cómo se estructuran la fábrica. De todas maneras, yo creo que las empresas tienen que aguantar, tienen que aguantar, así como estamos aguantando todos. Y la última medida que uno puede tomar es despedir a la gente. Yo como representante del pueblo de Arauco vamos a hacer lo imposible, vamos a estar al frente y vamos a hacer lo que tengamos que hacer con tal de que las empresas acompañen este proceso de crisis y no le toquen a la familia quedar sin trabajo. ¿Cómo se están preparando el titular de Nusete? En este contexto no, pero sí, en el mes de enero tuve reunida en la Imogate y me llamó la atención porque no me comentó de estos despidos. No me comentó, me dijo solamente que me reúna con el gerente, yo hablé con el gerente varias veces, nunca me recibió y bueno, luego nos enteramos por el sindicato esto y lógicamente estamos apoyando, estamos apoyando a los delegados, al sindicato. Yo creo que la empresa tiene un rol social importante, entonces no es venir, trabajar, recaudar, ganar y punto. No, está inserta en la sociedad. Nusete fue todo para nosotros. Construyó escuelas, construyó caminos, construyó iluminación, plazas, centros vecinales. Y hoy queremos que Nusete de a poco dentro de las posibilidades tenga medianamente la misma función. Presidente, ¿cómo se preparan particularmente para lo que tiene que ver con la Semana Santa y esta congregación tan importante que tienen de gente en torno al Señor de la Peña? Estamos trabajando conjuntamente con la iglesia, ya se hizo el Vía Cruci el día domingo, estuvo muy bien, gracias a Dios, con el Padre Tono, se ha hecho toda la limpieza, ya se hizo la fumigación. Así que bueno, estamos preparados, la gente de Renta, todos estamos preparados para que sea una gran Semana Santa y explotar, por supuesto, nuestro departamento en lo que se refiere al turismo.